El Congreso del Estado rescató la propuesta de ley para sancionar a quienes se manifiesten y afecten a terceros. De aprobarse, impondría multas de hasta 11.323 pesos a personas u organizaciones que hagan bloqueos viales o tomen oficinas oficiales. Este jueves, médicos, enfermeras y camilleros del Hospital Civil violentaron sus protestas. Lanzaron piedras a quienes intentaron burlar las barricadas viales que establecieron alrededor del Hospital Civil, doctor Aurelio Valdivieso. Familiares del pequeño Edward exigieron justicia por la muerte que se presume provocaron médicos del Hospital del Valle. Sus padres piden a las autoridades determinar si fue la anestesia, lo que le quitó la vida a su primer y único hijo. El edil de San Felipe Usila informó que la comunidad se mantiene en la postura de impedir a la empresa Enersi instalar una hidroeléctrica. Lorenzo Felipe anunció que reunirán firmas y las llevarán ante el gobierno para que se detenga el proyecto. El cabildo de la capital oaxaqueña aprobó establecer la plazuela de la libertad de expresión. Estará atrás de la iglesia de los Siete Príncipes, donde colocarán un busto de Ricardo Flores Magón, periodista oaxaqueño precursor de la Revolución Mexicana. Consumidores de gas LP denunciaron en redes sociales que el precio del combustible aumentó más de un peso por kilogramo. Esta semana disminuyó la venta del tanque de 20 kilogramos, que ya alcanzó los 361 pesos con 80 centavos. En Tuxtepec continúa la venta de pirotecnia y explosivos, a pesar de la prohibición que se anunció. A través de las redes sociales se ofertan productos con pólvora, con la promesa de entregarlos en la puerta de los compradores. Agentes estatales de investigación, policías estatales y ministerios públicos recuperaron autos robados en el Istmo de Tehuantepec. En Juchitán encontraron dentro de una casa dos autos con reporte de robo, autopartes y otros objetos. La página de Internet de National Geographic colocó a Oaxaca en el lugar 5 de los 21 sitios en el mundo que deben visitarse en el 2018. Recomiendan disfrutar del color y la cultura del que calificaron como el estado más vibrante de México. Y en la ciudad deportiva, los alebrijes de Oaxaca se reportaron listos para visitar este sábado en Chihuahua a los Bravos de Juárez. En el partido que se llevará a cabo a las 9 de la noche, se definirá quien se lleve el medio boleto para ascender en el fútbol mexicano.